Hola a todos, mi nombre es Jimmy Susan Ibar y esta es mi locura. Este es el primer disco que grabo como solista y ha sido una experiencia muy grata, he aprendido muchísimo en el camino, mi productor y buen amigo César Gino es un tipazo y juntos le hemos dado forma y color a este álbum que quiero mucho y que muero porque ustedes escuchen. El disco lleva de nombre Corazón Menguante y cuenta con 8 temas, cada uno muy distinto del otro pero todos con un mismo concepto, el amor en todas sus etapas. Corazón Menguante es un juego de palabras, corazón es el simbolismo más fuerte del amor y por Menguante me refiero a la fase de la luna, la intención del disco es que viajes por todos los lados del amor. Corazón Menguante Fi29 com Son